Con la participación de más de 4.000 delegados de todo el mundo y más de 500 ponentes, el Euroscience Open Forum 2012, que se ha celebrado en la ciudad de Dublín, ha llegado a su fin. Durante cinco días, la ciudad irlandesa se ha convertido en el epicentro de la ciencia mundial, con la presencia, entre otros, de cinco premios Nobel que participaron en charlas y conferencias. Estuvo presente en la ciudad irlandesa Jules Hoffman, premio Nobel de Medicina o Fisiología, por sus logros en el conocimiento de la activación en la inmunidad innata en el cuerpo humano. Pero sin duda, el tema estrella del encuentro fue el anuncio del CERN hace unos días sobre el descubrimiento de una nueva partícula con las propiedades del bosón de Higgs. El director del Laboratorio Europeo de Partículas, el alemán Rolf Dieter Heuer y otros físicos como Lisa Randall o Brian Greene, explicaron al público las implicaciones que puede tener para la ciencia uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas. Otro de los puntos culminantes del encuentro fue la conferencia impartida en el Trinity College por Craig Benter, conocido por su proyecto de desarrollar vida sintética y que sirvió de homenaje a la charla que pronunció el físico Erwin Schrödinger en el mismo lugar. Esta charla, impartida en 1943, inspiró el premio Nobel James Watson, que también estuvo presente en Dublín en la investigación que condujo al descubrimiento de la estructura del ADN. Además, numerosas actividades paralelas relacionadas con la ciencia, como talleres, conciertos, exposiciones y visitas a centros de investigación y dirigidas a todos los públicos, se desarrollaron por toda la ciudad que se ha volcado con el evento. La próxima edición se celebrará en la ciudad danesa de Copenhague.